Con el permiso de la mesa, compañeras, diputadas y diputados, público en general y personas que nos ven a través de las redes sociales. La transformación en nuestro país y en el Estado son palpables para todas las personas y las instituciones. Se hicieron profundos cambios en la forma de gobernar, de promover el desarrollo social, de fortalecer a nuestras instituciones e impulsar la democracia y la participación de la sociedad en la vida pública. La iniciativa presentada es otro punto de evolución para el Poder Legislativo. Sabemos que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo vigente nació como una norma innovadora cuyo principal propósito fue modernizar la administración del Poder Legislativo para incorporar la democratización en la conformación de sus órganos de gobierno y representación. E instaurar un modelo de operación más acorde con los principios democráticos contemporáneos, redefiniendo la estructura y funcionamiento interno de este Congreso. Sin embargo, nos encontramos en una etapa crítica que demanda un nuevo ciclo de evolución legislativa. Es esencial que avancemos con determinación para asegurar que el marco legal que nos rige siga reflejando los principios de estabilidad, equidad y eficacia necesarios para el ejercicio pleno de la democracia y una administración pública más robusta y eficiente. Esta iniciativa, iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, que sin duda marca un paso significativo hacia la consolidación y fortalecimiento de nuestra democracia en un contexto de constante evolución y apertura democrática, es imperativo que nuestra Ley del Poder Legislativo también se adapte para reflejar los valores y principios que guían nuestra labor, incorporando principalmente uno, igualdad de género y lenguaje inclusivo. Para avanzar en la construcción de una sociedad verdadera, inclusiva y equitativa, la reforma propuesta busca adecuarnos a nuestra legislación para reconocer de manera efectiva a las mujeres en los puestos de poder dentro del poder legislativo y a otras autoridades externas, implementando un lenguaje neutral e inclusivo, no sólo eliminando el lenguaje sexista, sino que garantizando que cada mujer en todos los niveles de la administración sea visiblemente reconocida. Este cambio no sólo es un reflejo de los avances constitucionales y legales en materia de igualdad de género, sino también un compromiso firme con los principios de justicia y equidad que sustentan nuestra democracia. Dos, Parlamento Abierto y Transparencia. La transparencia y la participación ciudadana son pilares fundamentales en la construcción de una democracia robusta. Por ello, se propone integrar prácticas de Parlamento Abierto en nuestra ley orgánica. Esta reforma permitirá que los procesos legislativos sean más accesibles y comprensibles para nuestros ciudadanos, fomentando una mayor confianza en las instituciones y promoviendo una participación en el proceso legislativo. Además, al establecer bases más claras para la coordinación entre el poder legislativo y la ciudadanía, para enriquecer el debate legislativo y asegurarnos que las decisiones tomadas desde el Congreso del Estado reflejen verdaderamente las necesidades y prioridades de la sociedad y dejen de estar al servicio de unos pocos. Tres, Estabilidad y Ordenamiento de las Legislaturas. Un aspecto esencial para el buen funcionamiento de nuestro poder legislativo es asegurar la estabilidad, el orden y la armonía en el desarrollo de los trabajos de cada legislatura, para lo cual se proponen diversas precisiones normativas y ajustes de los plazos en los que se desarrollará la transición ordenada entre legislaturas. Asimismo, se establece una declaratoria de instalación que comprende una fórmula de declaratoria de instalación y comunicación formal de la conformación de la mesa directiva y la presidencia de la Junta. Es un paso crucial para fortalecer la transparencia y la coordinación institucional. Esta medida garantizará que todos los actores relevantes estén debidamente informados promoviendo un inicio claro y ordenado de nuestras actividades legislativas. Otro de los aspectos más relevantes de este nuevo orden en la transición legislativa es la incorporación de la Junta Preparatoria instalada por la Comisión Permanente de la Legislatura Saliente. Esta Junta Preparatoria simplificará el proceso de instalación de una nueva legislatura y asegurará que la conformación de los grupos legislativos se realicen con precisión y en conformidad con las disposiciones constitucionales, facilitando una transición más ordenada y efectiva. Fortalecimiento de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Otro de los puntos medulares de esta reforma yace en el fortalecimiento del actual jugo copo por la cual se propone reformar la mecánica de definición de los grupos legislativos y los plazos por lo que será presidida procurando que sea un reflejo, una verdadera caja de resonancia este Congreso del Estado, sea un reflejo equitativo de la representación que cada grupo legislativo ostenta al interior del Congreso del Estado, que es un reflejo mismo de la voluntad y los intereses que nuestra sociedad quintanarruense han depositado en las urnas y es por tanto el aseguramiento del Estado democrático y un verdadero reflejo de los principios de justicia y equidad que nuestra sociedad merece. Guardo la firme convicción de que las propuestas presentadas no son simplemente una enmienda a nuestra legislación actual, sino una oportunidad significativa para reforzar el entramado de nuestras instituciones y garantizar que el Poder Legislativo opere con mayor eficacia y equidad. Estas propuestas buscan no sólo consolidar y perfeccionar el marco normativo que rigen nuestras funciones, sino también consolidar un Congreso que esté en sintonía con los principios democráticos más fundamentales. Al adoptar estas reformas, estamos respondiendo a las demandas de una ciudadanía cada vez más exigente y participativa y estamos fortaleciendo la transparencia, la inclusión y priorizando la estabilidad en el ejercicio de nuestras responsabilidades legislativas. Muchas gracias.